Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre snapchat y hoy estaremos hablando acerca de como usar snapchat por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos snapchat es una aplicación de mensajería utilizada en el móvil para enviar fotos, videos, texto o dibujos su descarga y utilización es gratuita y el principal aliciente que ofrece frente a otras redes sociales es que los mensajes desaparecen de la bandeja de entrada de quien lo recibe en pocos segundos lanzada en 2011 es una de las 15 redes sociales más utilizadas a día de hoy con al menos 218 millones de usuarios activos orientada a que los usuarios conecten con sus amigos en el formato seguidores como en otras redes sociales snapchat ofrece otras posibilidades además de enviar mensajes como juegos, encuestas y contenidos de noticias por eso a continuación voy a enseñarte a como usar snapchat entonces una vez acá en nuestro dispositivo queremos saber como usar snapchat y pues para ello vamos a dirigirnos a lo que sería la aplicación ahora una vez acá en snapchat para utilizarlo sería de la siguiente manera es algo muy sencillo como puedes ver aquí estoy va a entrar en lo que sería el apartado de cámara esta que está acá, cámara y aquí tenemos lo que serían las historias de personas que no conocemos y de personas que tenemos en nuestro contacto como puedes ver lo que nos pone snapchat es entrar a nuestro contacto ahora también podemos ver lo que serían los spotlights como puedes ver de esta manera además del spotlight también podemos ver lo que serían los mensajes acá los mensajes en este lado y aquí vamos a ver las personas o donde te encuentras como puedes ver aquí te va a salir donde estás tú entonces también tenemos lo que sería como dije lo principal la cámara en esto de la cámara tenemos muchos filtros acá muchos efectos de imagen como puedes ver de esta manera ahora acá que pasa podemos buscar más efectos de la siguiente manera vamos a darle acá abajo donde tenemos esta lupa y eso va a entrar a todos los filtros que hay en snapchat además aquí hay secciones en lo que serían los filtros como puedes ver cara, mundo, música, creadores y mucho más entonces utilizar el snapchat es algo muy sencillo si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!